Música Hola, soy Ernesto Fitman y hoy les voy a presentar los mejores tips del salto con vallas Eh, no, ah, era con garrocha, me equivoqué Música ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿El timing? El timing No, 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 no Pará que estoy manejando 15 kilómetros de pura adrenalina en la laguna, mirá Tenés que enfocar, viste como esto Aparte la concentración para la carrera No estaría haciendo falta Photoshop, ¿no? No, no Las chicas quieren quedar grabadas Y divertirse Y divertirse, por supuesto ¿Y vos sos el facilitador de esa diversión? Sí, sí Un poco sí ¿Para todas? No, 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 para todas no Perfecto Lo importante es que se ablande Sí, ni más ni menos No, 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 una vez que se derritió ya está Eh, no dormiste No, 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 estamos otra vez más ¿Acá se convierten? Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos ¿Sí? Bueno, vos ya venís con bastante luquete No, nada que ver Venís con impulso ya directo de la noche Así que Es un trámite esto No, 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 esto lo hacemos con los ojos Va a costar mucho No, no, una maravilla Con la buena onda de la gente Va solo Después de vaciar ¿Con qué se va a llenar? Con el desayuno ¿Puedes decir que después de esto Ya ¿Va a tomar altura esto? No, altura no creo que tome No, no Buen día Bueno, ¿cómo estamos? Ahí estamos, para los 15 Estamos para correr los 15 Bueno, le vamos a meter rosca Terrible fiesta Si son los 15 Sí, sí No, no, ya hemos corrido varias carreras Pero bueno, estamos preparados para los 15 Y bueno, el noviembre de los 42 Ya me decidí correr los 42 ¿El vals? ¿Vas a bailar? Sí, como que no voy a bailar Claro, eso Bueno, el día está hermoso El día está hermoso Está medio fresquito Pero bueno ¿Y las piernas están aptas? Están hermosas Están aptas, están aptas para usar short Así que hay doble media de compresión Así que imaginate lo que es el frío Uff Está lindo Hay que precalentar un montón Y a correr Ah, pero la ambulancia Los 15 los vas a hacer por el teléfono? No, 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 no ¿Van a correr juntos? Ella tiene frío ¿Van a ser todos juntos? No, no ¿Vos sos la friolenta? Yo soy friolenta, sí El frío me mata Y vos sos la batería Exacto Pero corriendo soy más lento Corro más rápido ella Bueno, eso es importante Siempre Llego y preparo el mate Y lo espero Me espera con el mate Y yo llego después Bueno ¿Están incógnitos chicos? No nos vemos, ¿no? ¿Eh? No, no La asocia como voy a hacer para el frío Venís con la hidratación abajo porque Está complicado No ¿Qué traes ahí? ¿Es el bidón de branco? El bidón de branco, sí ¿Cuál es la indicación de la cumplanera para todo este grupete? Que disfruten la carrera La carrera es un sueño, ¿no? Sí, sí Ya la cuarta edición que participan así que lo disfruten 4x4 en Nicochea ¿Es todoterreno? Es todoterreno ¿Se meten en cualquiera? En cualquier lugar En los pozos, en el agua, en el mar, en el río, en todo ¿Qué es lo que es? Mirá Mirá esta cara Mirá esta cara Ojos Un frizz Aparte del frío, un frizz espectacular Sí Pero es natural, ¿eh? Es natural Para adelante, para adelante, para adelante No vamos a salir así Si lo hacemos en el lugar Estamos calentando Arrancando a poquito Perfecto, arranque ¿No va a correr? No va a correr ¿Eh? ¿No? ¿Está cansadito? No, estoy buscando al dueño que me tiene que dar la mochila ¿Vos vas a correr? No, no, jamás Tu mujer está muy conflictuada Uh, sí Es habitual, es como todos los días Como todos los días, pero dentro de una carrera Sí, salió de revueltas para ver si se le pasaba Y sí, sí Vamos a ver Vos nada que ver, ¿no? Espero que se le pase y cuando llega a casa te tranquila Claro, perfecto ¿Es el original? El original, sí, sí El otro está más chiquito ¿Eh? El otro está más chiquito Sí Todo lo planean así, va a un lado, luego Todo, todo No, nunca en el mismo lugar No, no, no Nos vamos cambiando Entrar en calor, movilidad Primero Un trotecito suave Sí Un par de levantadas Sí Volver a hacer algo suavecito ¿Cómo serían unas levantadas? Pique fuerte ¿Eh? ¿Pique fuerte? Como un ritmo de carrera un poco más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Una Bien Bueno, esto es un síntoma No sé si porque nos ven Genera alegría automática Pero La actividad física, sí Sí, seguramente Una, porque los vemos que Esto es un programa especial siempre Y por otro lado, la actividad física Como siempre La recomendación médica Específica De la importancia de moverse Independientemente del formato Que uno elija, ¿no? La gran importancia Para mantener De una buena calidad de vida Es un buen estado de salud Y la actividad física Cualquiera sea Lo que podamos Movernos lo que podamos Esto nos va a permitir Tener una muy buena calidad de vida 15 kilómetros 7 y medio postas 5 kilómetros Para todo el mundo Sí Sí, una gran carrera La laguna la está esperando mucha gente Como te das cuenta Hoy vinieron todos Y el clima que no se puede creer ¿Cómo andamos? Bien, todo tranqui Ya entrada en calor ¿Lista para repetir? Lista para alargar otros 15 kilómetros Acá en Open Un clásico ya en la laguna Bueno, después pesca, asado ¿Qué onda? Y pesca ni asado Me parece que un baño y una siesta Así te deja Así es mi O sea, soy mi abuela yo ¿Viste? La abuela Borelli sería que corre Duerme, corre Come Bastante Y hay que alimentarse Hay que recuperarse Pero básicamente así es mi vida Un poco aburrida Pero bueno Es parte de esto Sí, perfecto Mirá, ubicación increíble La ubicación increíble Sí, ¿no? Y el clima también Y el clima también Una fiesta No, una fiesta La verdad Mil corredores Una locura Así que bueno Circuito casi marcado Casi marcado ya Todo perfecto Venimos tempranito A hacer el conocimiento Espectacular Éxito a todos Prestar mucha atención A los desniveles Primero Aparte ha llovido Los últimos días Bastante humedad Tener cuidado Con las lesiones Y bueno Aquellos que conocen La laguna Saben donde están Las zonas más difíciles Guardar energía Para esas ¿El duraceo qué hace? Que me dé más energía ¿Qué? No Una mejor forma de carrera Para correr mucho más suelto Y una linda foto Faba Salud Te brinda 25% De descuento Y tres cuotas Sin tres Todos los días En farmacias Incluye medicamentos Y perfumería El descuento Se suma al de tu obra social O prepaga La Faba Card Se promed a la vanguardia En sistemas de neurocirugía IPEF IPEF Mar del Plata Carreras con amplia salida laboral Especializaciones Cursos y congresos Más información www.ipef.com Centro de capacitación profesional Manos de vida Cursos Atención en consultorio Y eventos Información al 223-156-921-316 ¡Suscríbete al canal!